Roma, Italia. El delantero argentino Gonzalo Higuaín afirmó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Milan, que el único que le quería fichar en el Chelsea era el entrenador Mauricio Sarri, mientras que en el club italiano le querían todos. Lee también, el Barcelona llega a un acuerdo con el Bayern para el traspaso de Arturo Vidal, en el Chelsea, la única persona que me quería era Sarri. Lee. Aquí, me quieren todos, dijo Higuaín durante la rueda de prensa, en la que aseguró que llega a la plantilla milanesa con la intención de devolver al club al lugar que se merece. Gonzalo Higuaín saludando a los aficionados en la plaza del Duomo, Milán, Italia, AFP. Creo en este equipo ya el año pasado me gustaba. He jugado en equipos donde se luchaba por ganar, ahora estoy aquí en el Milan, el desafío será devolver al equipo allí. Estoy muy feliz de estar aquí, reconoció. El Pipita valoró que es esencial que el cuadro milanés tenga «confianza» en sí mismo para enfrentar todos los desafíos de la próxima temporada y elogió «el reparto defensivo» que tiene el banquillo del técnico Genaro Gattuso. Higuaín también rechazó que llegue a las filas del Milan para ser la nueva estrella y dijo que el verdadero valor lo tienen todos los jugadores. Matías Caldarán y Gonzalo Higuaín saludando a los aficionados en la plaza del Duomo, Milán, Italia, AFP. Los partidos se vencen unidos, no los vence uno solo, afirmó, al tiempo que comentó su ilusión por ganar la Liga de Campeones con el Milan el próximo año. Finalmente, dedicó palabras de agradecimiento a su anterior club, el Juventud, y agradeció también al Milan, por el gran esfuerzo que ha realizado para completar su fichaje. Gonzalo Higuaín saludando a los aficionados en la plaza del Duomo, Milán, Italia, AFP es un desafío fascinante y espero devolver toda la confianza que me han dado. Para mí es un motivo de orgullo estar aquí, espero hacer grandes cosas para esta sociedad y para sus aficionados concluyó. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota. Gonzalo Higuaín nuevo jugador a C. Milán todos me quieren. ¡Gracias!